Shalom, estoy en Ampere Munachano, en español Coltú. Estaba pensando hoy de tráfico. ¿Cómo uno se da cuenta para dónde va el destino? Uno está en la carretera, uno está en la calle, está en la autopista y ve los carros que están yendo para un lado y para el otro. Cuando uno ve el tráfico congestionado de un lado, uno se da cuenta que el tráfico mayor en volumen está corriendo, digamos, al norte y no al sur. Está bien, uno se da cuenta porque está viendo. Hoy en día, Baruch Hashem, está pasando un fenómeno bien interesante y está hablando con mi amigo Rabez Kovak sobre esto. Le pregunté, ¿cuál es la diferencia entre 10 años atrás y hoy? Rabez Kovak, el dirigente de judíos por judadismo en Canadá. ¿Cuál es la diferencia hoy de conversiones hoy en día y 10 años atrás? Su respuesta fue día y noche. Día y noche. ¿Por qué? Baruch Hashem, y lo voy a decir con un poquito de grano de sal, que el movimiento mesiánico, el movimiento nezaretí está existiendo hoy. ¿Por qué? Porque toda esta gente da conocimiento de la Torah a los que están buscando. Hashem está haciendo un, está llamando a toda la alma al regreso. Y toda esta gente está explorando la Torah y aprendiendo la Torah. Ahora, lo que voy a decir, y lo digo bien, 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 con seriedad, que estos movimientos son falsos. Los mesianos con los nazarenos, todos estos movimientos que apropian cosas que son judíos. Pero, sin embargo, en inglés dicen despite of, no importando la situación, miles de personas que tenían que estar regresando al pueblo de Israel, tal vez porque son veneno sin, están regresando por miles y miles. Y las conversiones de regreso al judaísmo son por miles. Entonces, el tráfico es bastante, tiene una señal de dónde vamos. Miles de personas están entrando al movimiento falso judío mesiánico. Pero, al mismo tiempo, miles de personas están saliendo para la auténtica Torah del pueblo de Israel. Entonces, eso es una cosa que, si notan, la gente no se está convirtiendo más cristiano, se están convirtiendo más judíos. Así que, tal vez, eso es una señal de los tiempos. ¿Cuál es su opinión? Si no fuera eso, entonces más judíos estarían convirtiendo en el cristianismo y no lo está pasando. Inclusive, los judíos que están ahí están saliendo. Yo conozco muchísimo, yo trabajo con varios de ellos, que estaban en el movimiento, que no es de Hashem, judío mesiánico, y el movimiento nesratí, y todos esos movimientos que apropien cosas judías, y tratan de combinarlos con la cosa no kosher, que es el Nuevo Testamento, o como le dicen yo, el Britatashah, que no tiene sentido. Hashem está llevando a toda esa gente a conocer a Hashem mejor. Y una manera, un vehículo que estoy usando es estos movimientos para que tenga un saborcito de la Torah, para encaminarse al camino verdadero de la Torah, el camino del judaísmo ortodoxo. Y por eso ellos están emulándonos. Nosotros no estamos emulándolo a ellos, como dicen, ¿cómo es que dicen? Que vamos a provocarlo a celo. Ni un judío se provoca al celo, ver uno de esos locos haciendo locura. Y lo digo con mucho respeto. Pero si nos alegramos, como judíos, cuando ellos están haciendo teshuah, se arrepienten de Yeshu, que creyeron en este ídolo, y abandonan esta situación, y regresan a la Torah de Hashem, esas neshamot, esas almas, pertenecían y estaban en el monte Sinaí. Pueden que eran descendientes de los venenos cegos, tal vez, y por eso tienen que regresar. Pero si estamos viendo el tráfico, el tráfico no está yendo al cristianismo, el tráfico está yendo al judaísmo. Así que es una cosa que podemos observar. ¿Qué le opinan? ¿Qué opinan? ¿Verdad que sí? ¿A dónde está caminando el tráfico? Esa es la pregunta. ¿A dónde está caminando el tráfico? Háganme un comentario aquí, háganle like al video, suscríbanse al canal. Están bienvenidos, todos están bienvenidos a saborear la Torah. Como yo digo en inglés, a mi amigo de inglés, que saboreen el shawarma. Tasty shawarma. Esa es la Torah, la Torah de Hashem. Es deliciosa, sin ídolos, sin idolatría, simplemente lo que te toca a ti. De Toronto, Canazio, Hanan, por el Munachano, Call 2. Chau. Gracias por ver el video.